Muy buenos días Carmiña, querida amiga, fiel seguidora de mis locuras canoras, muchísimas felicidades. Bueno, ya veis que hoy en nuestra Coruña hace un día maravilloso, a ver si se asienta el tiempo, el clima y podemos empezar definitivamente a disfrutar del verano, del buen tiempo que creo que ya lo tenemos ganado. Bueno, yo te voy a dedicar una canción preciosa que además a mí me trae muchos recuerdos porque la he cantado en este sitio, que nombra la canción, hace cuatro años tuve la oportunidad de ir con mi mujer a Nápoles y a Roma, a Roma voy ahora cada año y fui a Sorrento y entonces en Sorrento pues canté allí Torna a Sorrento en un restaurante precioso que se llama Caruso, que está todo decorado con fotografías de Caruso, carteles, etcétera, etcétera. Y allí pues tuve la oportunidad de cantar esta canción. La canto para ti. No, 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 no. Mira la canción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un profumo agosifilo en tu cuore se ne va y tu dices parto a Dios tan lontaneste estucone de la tierra de la amor y elio cuore no turnan monum me las un dame su dorniento torna su riento fam me ¡Canta! 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 Bueno, pues disfruta mucho de este soleado día. Come mucho... Come mucho... Mucha tarta. Por ti y por mí, yo soy muy goloso, muy goloso como lo era mi padre. Entonces, a la que vais a tomar tú, añades otro trocito más como si fuese para mí, ¿eh? Para Kike. Un besillo muy grande y que sigamos en contacto y que sigas teniendo muchos cumpleaños por delante celebrándolos y que yo pueda seguir dedicándote a alguna canción o algún área de ópera o alguna... En fin, interpretación mía para que te quede como recuerdo. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!